Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuándo? Pues esperemos que en corto tiempo. Nosotros estamos esperando que sea en el menor corto tiempo posible. Y habremos de apoyar todas las decisiones que se tomen conjuntamente con los diferentes esferos de gobierno. Pero también nosotros queremos ver los resultados más prontos, más rápidos para el tiempo. Pues definitivamente no te lo puedo decir porque desconozco los planes que tienen para desarrollar estas acciones. Entonces ojalá.